Estos son los cuatro animales más grandes del planeta Tierra. En primer lugar, tenemos a la ballena azul, puede llegar a medir más de 30 metros de largo y pesar más de 170 toneladas. En segundo lugar, encontramos al elefante africano, que puede medir más de 3 metros de altura y pesar más de 6 toneladas. En tercer lugar, tenemos al tiburón ballena, que puede medir hasta 12 metros de largo y pesar más de 20 toneladas. En cuarto lugar, encontramos al oso polar, que puede pesar más de 600 kilogramos y medir más de 3 metros de largo. Y ahí lo tienen, los cuatro animales más grandes del planeta, esperamos que hayan disfrutado de este vídeo, no olviden suscribirse a nuestro canal.